Después de esta introducción, para entender en conjunto a qué vamos a dedicar el curso, lo que tenemos es que tener nuestro entorno de trabajo disponible para poder desarrollarlo. Lógicamente, como es web, necesitamos tener un navegador. Chrome, Firefox, incluso Edge, cualquiera de los navegadores valen. Todos ellos incorporan herramientas de desarrollo ya de serie, sin necesidad de instalar nada, y por tanto, todos son perfectamente válidos. Nosotros usaremos Git como parte de nuestro curso, para poner todo lo que vayamos generando a disposición de los alumnos, y el uso de Git se incorpora ya en la propia generación de los proyectos. AngularClick ya nos crea un repositorio en cada uno de los proyectos que creamos. Además, la herramienta que usaremos para la parte de generación de código, Visual Studio Code, también está completamente integrada con Git. Requisito previo para poder empezar a trabajar con Angular es disponer de Node y de NPM. Node porque el servidor sobre el que trabaja Angular durante toda la fase de desarrollo es un servidor Node. Y NPM porque toda la instalación, incluida la del propio Angular, se realiza a través de este gestor de paquetes. Y finalmente, aunque nosotros no lo instalamos ni lo configuramos, el desarrollo en Angular depende, en principio, del uso de Webpack, un gestor de tareas o empaquetador de elementos, que está integrado como parte de AngularClick. Bueno, de Node poco hay que decir porque es sobradamente conocido, igual que NPM. Lo único es comentar que es menos conflictiva con las últimas versiones de Angular, el uso de versiones de Long Time Support, versiones más estables, que son las recomendadas en la propia página web de Node, como en este caso sería esta versión 8.11. Y respecto a Webpack, que como digo, está incluido dentro de AngularClick, pues va a ser la herramienta que se va a encargar de, por detrás, estar reconstruyendo todo lo que nosotros escribimos para dar lugar a ficheros en JavaScript y CSS utilizables por los navegadores. Es decir, que todo el proceso de transpilación y de construcción de los ficheros finales, los conocidos como bundles, va a ser responsabilidad de Webpack. Gracias. Gracias.